vamos a decirle a toda la raza un año nuevo y me da mucho gusto que usted anda haciendo muy bien en su carrera compa la neta sin respeto sin palabras viejo tenemos algo que se viene para la gente no sabe la gente no sabe que nos vamos a pasar de verga con el más malo más melo a la verga para que toda la gente que esté conectada espera en la rodilla con más me lo esperen la rodilla que viene en el disco de jesús que vayan y que escuchen este 31 de diciembre que lo pongan machín el disco desde mi compa jesús que lo disfruten es un disco que tiene un verga de colaboraciones bien perras que en lo personal yo escuché varias canciones ya y están bien pasadas de verga para que vayan y lo escuchen y lo disfruten muchas gracias un trago al huevo a huevo a la te salud ya está bien como muchas gracias a las 9 en la con la rolita al tiro a mi compa tito a ver si está presente mi compa tito a mí también como tito también tener una ola y más o menos al principio que no empiece desde el sitio viejo 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 a las nueve a las nueve sale mi disco y tenemos una rolita y con usted que está bien perra compa para mi opinión está bien perra la neta así nomás se jaló con la pluma y la neta lo que es a ver vamos a ponerla vamos a ponerla esta no se ha es la primera vez que la vamos a licuar esta es la primera vez que no se ha es la primera vez que está bien perra es la segunda vez que está bien perra valió verga acá el internet pues y estamos en el chuco es de encargo no por mientras vamos a tomar un show a ver arregla esa madre un show viejo y luego nos quitamos la rola a ver, a ver, a ver que no ma que rola pa ya casi se va a rola el disco no mi hijo ya casi se va a rola el disco a la verga que paso pa ya casi se va a rola el disco ya ya ay pero compa la neta esta rola la neta de toda la ropa esta rola esta bien perra compa ay cántase, cántase poquito la primera así cántase la capela lo miran por sonora en putiza va una troca gente nueva salazar la mafia no perdona de las calles nada bueno solo me puse a chambear y fue de guatabampo mi merda para besarla valió verga que la bocina o que la bocina no, andale mal para decirle mucha suerte con ese disco para recomendarle que toda la gente que está ahorita activo aquí en la cuenta para recomendarle mucho suerte y para recomendarle mucho el disco aquí para que lo van a tener que esperarse hasta las 9 porque aquí valieron verga acá mis compas pero van a tener que esperarse hasta las 9 para escuchar la rola ya casi lo bueno ya no falta mucho ya falta ya 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 casi ya eh mi compasito un abrazo a la orden viejo un abrazo ahí estaba pendiente mijo eso es el tiro ay raparito ay 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 mi raza pendientes 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 ey que una tabliza la verga para la gente que la anda cagando por aquí me andan diciendo el ureta ok vamos a invitar a otro compas que no pueden hablar nada o que bluetooth ese nigga jeez vamos a invitar a mi compa chato a ver si está arreglado no, we can't leak no more they're gonna wait till nine now for my team fucking up ponle, ponle, ponle así es compa marquele he's ahí está ahí está he's here got the spot now ahí invitamos a mi compa chato si se mete para la próxima porque I did you know me I do shit last minute all day ok que sigue wey que vamos a hacer que vamos a hacer pues saque los notes ok tengo 10 mil dólares andamos aquí wey pasha yo salí de este barrio yo salí de San Bernardino entonces hoy que ya son los tiempos de 10 festivos acá los holidays me toca dar para atrás entonces lo primero que vamos a hacer es a ver gracias gracias ¡Gracias!